Música Les damos la más cordial bienvenida a su programa Diálogos con la Realidad, una producción de la Universidad Iberoamericana Puebla. En este día tenemos el agrado y el placer de contar con la presencia de tres personas maravillosas que están en una lucha muy importante por reivindicar un binomio fundamental para estos días que estamos viviendo. El programa de hoy se titula Comunicación y Género. Bienvenida Amaranta. Hola, buenos días. Cornejo. Bienvenido Miguel Trancoso. Muchas gracias. Bienvenida Pilar Trejo. Gracias. Pues una pregunta obligada para dialogar el día de hoy tiene que ver justo con esta violencia generalizada que estamos viviendo en el país dentro de la que se enmarca la violencia de género. ¿Podría compartirnos desde sus trincheras, profesiones, expertiz? ¿Qué tienen que hacer los medios de comunicación para enfrentar estas condiciones y todo este panorama de violencia de género? Amaranta, ¿podríamos empezar contigo? Bueno, yo soy una feminista académica, activista también, y desde ahí yo reconozco que los medios de comunicación tienen un papel fundamental que sería por una parte hacer las investigaciones necesarias, producir los materiales necesarios para que se entienda de dónde viene esta violencia. O sea, más allá de dar solamente los datos de cuántas mujeres hemos sido agredidas, cómo somos discriminadas, ir a la raíz de esto, ¿no? para que entonces se cumpla una función social de informar realmente y que la gente podamos tener los elementos para entender qué y por qué está sucediendo y, en consecuencia, poder ver qué cosas podemos transformar. Miguel, ¿tú qué nos puedes compartir al respecto? Sí, desde ONU Mujeres estamos trabajando con medios de comunicación en tres dimensiones y donde se debe tener una perspectiva de género totalmente. La primera es la representación de las mujeres dentro de los contenidos tanto noticiosos como ficticios y garantizar que esta representación sea libre de estereotipos. La segunda es garantizar que haya cada vez más mujeres trabajando en la generación de esos contenidos, ¿no? Más mujeres guionistas, más mujeres reporteras, más mujeres presentadoras de noticias, más mujeres escritoras en general, directoras, que ayuden a precisamente quitarle esos estereotipos a la representación de mujeres en todo tipo de contenidos. Y la tercera es tener más mujeres cada vez dentro de los medios de comunicación en niveles de toma de decisión, ¿no? En las directivas editoriales, en las directivas en general de los medios de comunicación que también nos ayuden a garantizar que las decisiones que se están tomando a nivel más corporativo dentro de los medios tengan un balance de género. Sobre esas tres líneas es que estamos empujando desde ONU Mujeres para poder trabajar con medios de comunicación y garantizar que haya una perspectiva al momento de generar y producir contenidos, que es una parte fundamental para la erradicación de la violencia. Y Pilar, ¿qué comparte? Pues mira, yo soy ciberfeminista y lo que hacemos justo dentro de estos espacios digitales es revisar que estos medios de comunicación y que este periodismo esté lejos de esta estigmatización y sobre todo tenemos el compromiso de generar información y de generar contenido dentro de estos espacios digitales que no nos afecte y sobre todo ser puntuales, que hay que cuidarnos y hay que trabajar y hay una brecha muy grande pero que se está empezando a hacer. Justo voy a aprovechar estos tres elementos que ustedes acaban de compartir. Amaranta nos hablaba sobre hacer investigación, que esto va y se distancia sobre todo de estos elementos que tenemos de la imagen. Y para ello también pues Miguel hablaba sobre esta reproducción que muchas veces se tiene de la mujer objeto en los distintos espacios y esa es una tendencia actual. Y sobre todo pues hay un intento de instituciones o de organizaciones por eliminar esto. Y también pues ahorita Pilar nos compartía como este elemento de intentar posicionar la presencia mediática para eliminar hacia el público estas condiciones. ¿Qué nos pueden decir sobre los estereotipos de género que son generalmente los que van predominando tanto en la publicidad como en contenido y formato? Pensemos solamente en una imagen para que el público pueda saber de qué estamos hablando. Las compañeras, chicas que comparten el clima en los medios noticiosos. ¿Qué papel desarrollan aquí los medios de información? ¿Cómo podemos justo tender y caminar y eliminar esta forma de violencia simbólica? ¿Qué nos dices, Amaranta? Bueno, ciertamente este ejemplo que tú nos compartes es algo que yo nunca he entendido. O sea, de repente veo las noticias o algún programa y están hablando de un clima helado y está una mujer con un vestido muy corto o muy ligero y no me cuadra. O sea, no me hace ningún sentido. Y esto tiene que ver, insisto, con una cultura, una creencia súper arraigada que nos pone a las mujeres como un objeto que se tiene que vender, tiene que ser deseable. Y como señalaba Miguel, ahí hay todo un trabajo donde los estereotipos hacen que estas raíces culturales sean mucho más fuertes. Entonces, nuestro trabajo tiene que ser, no solo desde la academia, sino desde quienes hacemos medios en otros espacios, de ir desbancando, ir corriendo la mirada hacia qué otras capacidades tenemos las mujeres. Las mujeres no solamente tenemos que estar arregladas, pintadas, ser atractivas y deseables. O sea, tenemos toda una capacidad cognitiva, emocional, y de ahí tenemos que tomar fuerza y decir, bueno, las mujeres también podemos hablar, bueno, no sé si Pilar lo va a decir, podemos hablar también sobre deportes, podemos hablar sobre ciencia, podemos hablar sobre economía y podemos vestirnos de otra manera que no sea solo de esta forma, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención lo que compartió Miguel. O sea, esto de que las mujeres también no solo estamos frente a las cámaras, estamos detrás, estamos tomando decisiones, estamos generando contenidos. Y bueno, el hecho de ser mujer no garantiza nada, pero ya hay una diversidad de visiones, porque hay una diversidad de experiencias. O sea, las mujeres, como ya lo dijiste al inicio, venimos de esta mirada de ser el objeto del deseo. Pero si se nos empieza a mirar de otra manera, si nosotras también empezamos a dar nuestra palabra desde otra posición, podemos ir cambiando esto. Pilar, justo quisiera preguntarte sobre lo mismo, pero pensando en estos ámbitos, el ámbito deportivo, el ámbito familiar, hay programas exclusivos y comerciales que se enfocan hacia ello. ¿Qué hacemos? Mira, yo creo que, como dice Amaranta, la verdad es que tenemos una gran brecha, sobre todo porque las mujeres seguimos siendo vistas como un objeto y no como un sujeto, ¿no? Tenemos que traer o la faldita o los tacones o venir muy maquilladas o muy producidas, como se dice en el argot. Y eso dificulta que de repente haya una apertura mucho más grande, te podrás dar cuenta. A mí me toca o he podido tener la fortuna de trabajar en deportes y cuando empecé a narrar los partidos de fútbol era de, ¿cómo? ¿Una mujer sabe fútbol? No, pues si lo único que hacen es, generas y refuerzas estos estereotipos. Pero si nosotros no empezamos a trabajar en ello, a apoderarnos de este tipo de espacios y de los espacios que se nos habían olvidado, ¿no? Que no solamente son los que están frente a cámara, sino también son estas guionistas, las chicas que son camarógrafas, las editoras, productoras, jefas de información, todo este tipo de mujeres que están ahí, que también es cierto, que como dicen, si no garantiza nada, pero sí es una voltear la mirada, decir, están ahí y no solamente es un mundo lleno del género masculino, sino es un mundo mixto en el cual podemos empezar a trabajar y a cambiar desde ahí. Sobre esto que nos comparte Pilar, que es fundamental, ¿no? El lenguaje y el sexismo, Miguel, creo que es algo que prevalece y que elimina. Yo creo que en múltiples actores dentro de los medios de comunicación, ¿cómo hacemos para que todo mundo, y todo mundo incluye desde ediciones? Porque a veces un reportero o una reportera hacen un trabajo maravilloso, buscan que el documento incluya perspectiva de género, pero eso cuando llega a cierto nivel nuevamente cae. ¿Qué hacemos? Creo que eso es lo fascinante y lo delicado del asunto, ¿no? Que estamos hablando de lenguaje y estamos hablando de producción de contenido en un país que se jacta de gozar de libertad de expresión. Entonces, ¿cómo puedes regular esa libertad de expresión en medida de que garanticemos que estos contenidos libres de estereotipo, que no sean discriminatorios, ¿no? Que sean completamente incluyentes, que podamos también ofrecer una diversidad de las personas que integramos a la sociedad, hombres y mujeres, pero también hombres y mujeres indígenas, también hombres y mujeres LGBT+, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar que estemos como sociedad representados en los medios de comunicación que nos reflejan, ¿no? Y creo que, como bien mencionan, es algo que nos toca a todas las personas involucradas dentro de la sociedad, nos toca a las organizaciones, nos toca a las instituciones, hay que regularlo. En Inglaterra ya hay buenos ejemplos donde si tú haces un comercial de jabones y pones solamente mujeres, entonces vas a recibir una multa, ¿no? Entonces también hay legislaciones que tenemos que desarrollar, pero también, y esto es algo que creo que en el activismo digital está funcionando cada vez más, que es levantar la mano como sociedad civil y decir, a mí me acaba de pasar esto, ¿no? Yo acabo de ver como periodista en mi medio que le estaban pidiendo a una compañera utilizar cierto tipo de ropa, ¿no? Para salir en cámara y entonces empezar a denunciar estos casos y nos toca a todas las personas, ¿no? Nos involucra a cada uno de los actores que estamos participando en la producción de contenido y también como audiencias, ¿no? También nos toca empezarles a exigir a los medios de comunicación que las telenovelas que nos estén dando ya no tengan estas cargas históricas discriminatorias donde los roles de género están asignados, donde solo vemos personas blancas, donde solo vemos personas de clase media-alta, ¿no? Donde no estamos viendo todas las lenguas indígenas. Entonces es un problema como de varias aristas donde el género está presente de manera transversal en todos los contenidos que estamos generando. No es una tarea sencilla, ¿no? Pero requiere, y ya hay como buenos pasos que se han dado desde distintos sectores que nos permitirán ir acotando cada vez más y balanceando un poco esto que está así, ¿no? Todavía. Sí, y yo creo que esto que señalan es fundamental sobre todo porque si lo miramos desde un lente muy amplio que tiene que ver con otro binomio que es el de la igualdad y no discriminación, ¿cómo podríamos también entonces favorecer desde los medios y desde los distintos actores que hay en estos medios una cuestión de visibilizar esta desigualdad? ¿Cómo hay que hacer, qué tareas, ahorita ya ponía Miguel un ejemplo, desde la legislación, que es un factor predominante, pero luego muchas veces tenemos estas legislaciones que se van implementando pero que en la práctica no se aplican? ¿Qué formas creativas, qué formas normativas, qué formas también muy innovadoras desde las distintas plataformas se pueden ir impulsando para hacer visible la desigualdad? ¿Cómo tendríamos que trabajar en este sentido, Pilar? No sé si nos puedas compartir. Pues mira, yo creo que uno de los principales puntos es el lenguaje. Lo que no se nombra no existe. Entonces, trabajar en este lenguaje, cuidar lo que decía Miguel, sí estamos trabajando desde el ciberactivismo, decir, no es provocó, sino es este lenguaje que de repente los medios de comunicación, no sé, en los feminicidios, le dijo que estaba embarazada, lo cual provocó que la mataran. Provocó que la... O sea, el hecho de estar embarazada fue lo que provocó. Creo que uno de los principales, o de las principales cosas en las cuales hay que trabajar es el lenguaje, cómo nombramos a las cosas. Este nombrar es lo que genera estereotipos, es lo que genera que se estén minimizando violencias en todo tipo y creo que el lenguaje a mí me parece fundamental en este poder trabajar desde un punto. Amaranta, ¿algo para cerrar este bloque que nos puedas compartir brevemente? Sí, creo que algo pensaba escuchando a Miguel, el trabajo que, bueno, ONU Mujeres y otras organizaciones grandes, por decirlo de una manera sencilla, han hecho, pensaba en estas infografías, ¿no? O sea, la... ¿Cómo se trata de sensibilizar a las personas? Ya dijimos que se está haciendo todo un trabajo para que quienes hacen los contenidos tengan otra mirada, pero también estamos la otra parte, que somos las audiencias, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos vamos a ir educando en eso, no? Entonces creo que también es un trabajo que nos involucra a todo mundo, como decía Miguel, o sea, no es solamente delegar a los medios o a quien toma la decisión. También yo, como persona, tengo que pedir y hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Creo que hay un trabajo, hay un reto muy grande que tiene que ver con la sensibilización y la educación en general como sociedad civil. Muy bien, pues volvemos en unos minutos a este programa, precisamente con este tema fundamental que tiene que ver con las audiencias. Estamos de vuelta en su programa Diálogos con la Realidad y precisamente vamos a platicar con Miguel sobre este tema fundamental que tiene que ver con las audiencias y qué es lo que transmiten los medios de comunicación a estas audiencias. Es decir, hoy en día, hace un momento hablábamos de las plataformas digitales y del ciberactivismo. Todo mundo que se mete a revisar Twitter, mensajes, Facebook, se encontrará una disparidad de contenidos. ¿Hacia dónde nos lleva toda esta tarea que tienen los medios de comunicación respecto a comunicar, pero también a las audiencias? ¿Qué nos toca como audiencia en este juego mediático? Creo que como audiencia nos toca exigir y estimular, ¿no? Como sociedad civil en general. O sea, exigir por una parte, como ya se ha venido haciendo, evidenciando casos, evidenciando narrativas donde los medios de comunicación de manera irresponsable siguen reproduciendo estos estereotipos, se siguen revictimizando a las víctimas, como bien mencionabas, en los casos de feminicidio, o se sigue redignificando a los victimarios, ¿no? También donde el genio que mató a su esposa, entonces, ¿por qué es un genio, no? ¿Por qué diablos estamos poniendo el foco donde estamos dándole, como redignificando a un asesino, ¿no? Y al mismo tiempo estimular a los medios de comunicación, a las periodistas, a aquellos productos que están haciendo bien las cosas, ¿no? Ya sea cine, telenovelas, tenemos además, aquí en México tenemos a las grandes periodistas, ¿no? Que han sido, son principalmente mujeres las que han estado haciendo investigaciones sobre redes de corrupción, está Aristegui, ¿no? Que es una institución por sí propia, está Denise Dresser, está Denise Merkel en Televisa, ¿no? Entonces, hay un montón de mujeres que están liderando de manera avasallante el mercado de la comunicación y el sector noticioso en particular, ¿no? Confiamos en mujeres que nos están dando las noticias. Entonces, creo que también, por un lado, hay que estimular a aquellos medios de comunicación que además están buscando nuevas formas, hay un montón de medios digitales que ya viven directamente de lo que sus audiencias puedan donar a esos medios, Animal Político está haciendo cosas súper interesantes. Pero también, recordarle a los medios cuando no estemos de acuerdo. Y ahí ha habido varios periódicos que han tenido que salir a pedir disculpas por ciertos encabezados, porque en Twitter se lo están demandando así la sociedad en general, ¿no? Entonces, creo que como una audiencia crítica, nos toca premiar y castigar a los contenidos que estamos recibiendo. Sí. Y justo, Maranta, quería preguntarte en el mismo tono. Bueno, vemos que hay una cantidad importante, impresionante de reacciones, ¿no? Que pueden ir desde imágenes, memes, etcétera, pero que finalmente nos están señalando que hay una posibilidad de una ciudadanía muy activa en esta respuesta. ¿Qué aprendizajes también nos lleva a todo esto? Pues creo que es un trabajo de bien largo plazo, ¿no? O sea, yo que trabajo más con medios radicales, ciudadanos, comunitarios, veo que hay todo un trabajo de décadas de muchas personas muy comprometidas con crear esta conciencia en torno a los medios de comunicación, que son justamente medios, ¿no? Son nuestras herramientas y la comunicación sería un proceso social mucho más amplio, ¿no? Entonces, ahorita estaba pensando, bueno, finalmente en la academia, quienes trabajamos formando personas, que es un proceso además recíproco, no es que yo como docente tengo la verdad absoluta, también estoy aprendiendo, nos toca trabajar también ahí. La gente que se está formando en comunicación, en periodismo, quienes hacemos medios, cuidar cómo nos estamos relacionando, ¿no? Trabajando en medios comunitarios, por ejemplo, pienso que tenemos este compromiso tan fuerte de no replicar aquello que criticamos, no replicarlo en nuestras dinámicas laborales y tampoco con las personas con las que estamos, este, no sé, si me voy a una comunidad a hacer un reportaje, tratar a estas personas, como decía Pilar al principio, como sujetos, o sea, no como un objeto que me da información. Entonces, ahí hay un trabajo que hay que seguir manteniendo, ¿no? Y creo que desde la universidad tenemos un compromiso, una responsabilidad súper grande, porque cómo puedo hacer preguntas si no hay esta, pues esta se me incentiva a hacerlo, se me reconoce que mi tarea es preguntar, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿y tú qué haces como académica? Yo hago preguntas, me hago muchas preguntas, puede sonar muy soberbio, pero también es como bajarle un poco a la soberbia, es decir, en realidad hago preguntas como cualquier otra persona y eso es lo que nos toca hacer como docentes, como comunicadoras y como audiencias, ¿no? Pilar, tú también te haces preguntas. Sí, yo creo que es importante, mira, uno de los problemas que creo que existen es que nadie nos enseñó a consumir, ¿no? No tenemos educación en consumir medios, no sabemos cuál es su postura editorial, quién es el dueño del medio, todo eso es muy importante porque te indica que hay una postura política, ideológica, de ahí viene lo que estás consumiendo, de ahí hay una imagen y creo que si hubiera, o si nos volteamos en la parte académica a intentar que nos enseñen a discernir, ¿no? A mí nadie me enseñó cómo consumir medios, tuve que decir, bueno, a ver, si es importante quién es el dueño, si es importante cuál es la postura política, si es importante quién está diciendo el mensaje, si es importante entender cuál es el mensaje. Y no solamente es por parte de los académicos, tiene que ver con todas las audiencias, qué estoy consumiendo, cuándo lo compró, todo este tipo de mensajes que nos dicen algo mucho más allá de lo que la persona solamente está diciendo. Entonces creo que eso es importante, tener educación para consumir medios, que es un proceso a largo plazo, que no se va a hacer de la noche a la mañana, pero que sí tenemos que empezar a trabajar en saber cómo y por qué consumir tal medio, ¿no? No estoy diciendo, bueno, no, ya dejen de consumir telenovelas, no, pero bueno, ¿por qué voy a consumir telenovela? ¿Por qué estoy consumiendo ese producto? ¿Y quién es quien está haciendo ese producto? Creo que es una de las cosas que quizás tendríamos que voltear, ¿no? A decir y a educar sobre qué consumir. Sobre esto del consumo de los medios, yo creo que además es fundamental la utilidad de la información. Pensaba, por el tema que ya salió a la luz, que si no fuera por la cobertura que hacen los medios respecto a los feminicidios, no tendríamos otra manera de hacer un recuento de lo que ha estado pasando, ¿no? Porque al final, pues, esta disparidad entre las cifras oficiales y lo que se, digamos, recuenta a través del medio de comunicación, pues es fundamental. Por lo menos a la academia le ha dejado un elemento muy valioso. Pero creemos que todo esto también tiene un costo muy alto para ustedes. Y sobre todo, supongo, para las mujeres periodistas que hacen cobertura en estos reportajes. Es un tema obligado que dialoguemos en este binomio de comunicación y género. Pues también sobre las posibilidades reales que tenemos de hacer, ¿no? Tan solo el artículo 19 ha registrado a lo largo de este informe 37, homicidios, amenazas y daño a periodistas. ¿Qué hay que hacer también para sobrevivir en este mundo y para poder comunicar desde esta realidad mujeres feministas, periodistas feministas, hombres trabajando la masculinidad para poder informar desde la perspectiva de género? ¿Qué toca? ¿Qué mensaje podríamos mandar a los medios de comunicación y a la sociedad en general que muchas veces también se resiste, ¿no? A consumir algo que es distinto, que es diferente. ¿Qué dices, Amaranta? Guau, es la pregunta del millón. No, ciertamente es una cuestión que nos toca desde hace varios ayeres estar resolviendo, ¿no? Porque como dices, creo que esta violencia que está intensificada en el país es mucho más visible gracias a los medios, ¿no? Distintos medios de comunicación, ¿no? Desde plataformas digitales, periodistas un poco más o menos independientes, sabemos lo que está pasando, tenemos más acceso a esa información. ¿Y ahora qué hacemos frente a ello, no? Yo insisto en esta noción de corresponsabilidad. No podemos dejar o pretender que va a llegar un periodista, hombre o mujer, y va a exponerse, va a poner el cuerpo y la vida para que yo me entere y después yo solo lo consumo. O sea, tenemos que entender para mi gusto que esto es parte de nuestra vida. O sea, que la vida de quienes hacen periodismo, por poner un ejemplo, es parte de mi corresponsabilidad. Entonces, hacer redes, estar atenta de cómo están funcionando, ver cómo se les puede apoyar. Hay redes de periodistas, cada vez hay más grupos de periodistas independientes que se están agrupando. Pienso en periodistas de a pie que están haciendo un trabajo súper interesante, muy importante, y que están ahí resolviendo la vida entre periodistas. ¿Y qué pasa conmigo y con la gente que leemos y accedemos a su información? Que como dice la academia, nos estamos beneficiando porque tenemos información de primera mano. Trabajo empírico de ir y hablar con la gente que yo no puedo hacer. Entonces, nos toca entrar y poner también parte de nuestra energía y nuestro cuerpo para defenderlos, exigiendo no solo que se hagan leyes, sino ver cuáles son los protocolos de seguridad, cómo yo puedo participar de ellos, cómo puedo arropar a toda esta gente que está haciendo el trabajo para informarme. Pilar, es distinto ser periodista hombre-mujer. Es muy distinto, mucho muy distinto ser periodista hombre-mujer. Creo que uno de los principales pasos que tenemos que dar como periodistas y como gente que trabaja en los medios es el autocuidado. ¿Sabes? De repente se nos olvida que no solamente nos debemos a una información o a un público, sino también tenemos que cuidarnos. También hay redes de protección, como dice Amaranta, tu información, cómo está expuesta, tu imagen, qué tanto está expuesta. De repente hay gente que ha sido amenazada y entonces, bueno, pues hay que alzar la voz. Es el momento de decir sí y me están amedrentando y porque a lo mejor esa pequeña chispa que tú ya lanzaste es algo de, bueno, sí es cierto, y entonces hay que voltar los focos. Y este autocuidado también es importante. También no se nos tiene que olvidar que justo no solamente somos productores de información, sino también hay que cuidarse para acá. Si de este lado no me cuido, entonces lo que salga de mí va a ser entonces preocupante porque hay periodistas que cargan amenazas, hay periodistas que no las dejan hacer su trabajo, pero como empezaba Miguel diciendo al principio, si yo alza la voz y digo, a ver, me están diciendo cómo me tengo que vestir y qué es lo que tengo que hacer, entonces desde ahí hay algo muy diferente. A un hombre, pues generalmente no le dices, oye, baja de peso, oye, no, ese color no te queda, esos zapatos no, entonces es mucho más difícil. No digo que no lo haya, pero es más complicado. Miguel, ¿tú qué nos dices respecto a una posición? Hombre viendo periodismo, hombre en una institución, ¿qué mensaje podrías compartirnos? No, creo que es completamente distinta de las condiciones para hombres y para mujeres, ¿no? Yo recuperaría dos cosas que han dicho que creo que son súper importantes. Oye, tenemos que transitar de una producción de contenidos de objetos a sujetos, ¿no? Y en ese transitar tenemos que explotar el lado humano y contar las historias de las personas, ¿no? De los números fríos en blanco y negro, ¿no? Y, bueno, tal vez hace 10 años o 15 años éramos especialistas en comunicación y nuestro trabajo era comunicar en periodismo, en medios específicos, ¿no? Ahora somos una sociedad que comunica, ya no somos nada más los que estudiamos comunicación, quienes tenemos las plataformas y los escenarios para comunicarnos, sino que toda la sociedad está produciendo contenido, produciendo información todo el tiempo, ¿no? Entonces, al momento de protegernos, creo que tenemos que volver a redes de cuidado a través de lo que hacemos, naturalmente, que es contar historias, ¿no? La narrativa es lo que nos va a permitir dar el ejemplo de cuáles son las historias que queremos contar, ¿no? Por ejemplo, ahora en las condiciones de emergencia y de recuperación después del sismo, podemos contar las historias donde el doble de personas que fueron víctimas fueron mujeres, pero también podemos contar las historias de todas las mujeres y las brigadas feministas que están trabajando en el rescate y cómo las mujeres tienen un rol central en la recuperación, ¿no? Entonces, cómo a través de nuestras historias podemos ir cambiando las narrativas y las identidades que vamos construyendo y cómo podemos protegernos también a través de estas narrativas, ¿no? Cómo contando la historia de las mismas periodistas que se están exponiendo y cuáles son las condiciones que enfrentan dentro del mercado laboral y dentro de la sociedad nos irá permitiendo, pues, empatizar con esas personas que también están exponiéndose al generar contenido y al investigar, ¿no? Entonces, creo que las historias al final serán parte de las herramientas que más impacto tendrán para transformar las narrativas que estamos haciendo. Muy bien, pues, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, Amaranta, Pilar, Miguel. De verdad ha sido un gusto y, pues, nos quedamos con esta idea de hay que transformar muchas cosas y creo que parte de todos los mensajes que hoy enviaron, pues, nos dará mucha energía para seguir caminando juntos y juntas. Muchas gracias. 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 Gracias.